¡Suscríbete al canal! 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 Madre mía, eso es como un instacarma De esos que dices, oh, que ha pasado Hizo pum, pues perfecto, a ver, ahí no hay ningún campero De verdad, está en rifle, está muerto Nada, ahora el rifle cae en su Ama Uh, Macachi Es R16 Dale, 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 Macachi Es tiempo que vamos a perder, no puede ser esto Cógeme el sombre Está abajo, está abajo, cae o cae Pues yo me voy por aquí Puedes pasar tú primero Mira, yo te cubro, compañero Oh, oh Ahí, 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 que ha pasado, ahí, que ha pasado Un nuevo Oh, no, 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 hijo de fruta Con encendido eso en la cara Qué troll, vale, aquí estaba ahí esperando A nivel troll, o sea Aquí iba a disparar, que estaba ahí, justo estaba esperando eso Madre mía, bueno, qué vamos a hacer Pensaba que tenía frío Que de hecho tengo un poco de frío, para qué negarlo Estoy con aire puesto aquí Toma, yo tengo otro tipo de calador Calor en plomo y en barra No, no, no Va Aquí el día de la cabeza No pasa nada, no pasa nada Y están abajo, están abajo A que sea, que sea, que sea, que sí Cógemelo Bueno Tira, 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 tira Espera, coge spin, coge spin, que va a hacer falta Estás aquí, estás aquí Míralo, míralo, míralo ¡Opa! ¡Uy! ¡Hostia! Y esto también, no me jodas ¡No! Me pastilles, padre mía Demasiado poco daño tiene esto Pero bueno, no pasa nada Mira, es básica Eso no estamos haciendo La palabra de 18 a 14 Ah, sea lo tonto, lo tonto Están abajo, están abajo Están en izquierda No, están abajo ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué suave! ¡Qué estilo! Tío, mueve tu culo, hombre Aquí no entran los dos No hay espacio para tanto culo, hombre ¡Ah, ah, ah! ¡He dejado tu cadete! ¡Te dejado tu cadete! ¡Mierda! ¡Ya viene otro ahí! ¡Mía, mía, mía! ¡Venga, tío! Toma en meña ¡Qué skin! ¡Qué estilo! ¡Qué suave! ¡Cuánto crédito! ¡Arra! Lo tenemos por ahí Lo tenemos por ahí No, sí Esto es para no hacer cabeza Sí, míralo, míralo Pues míralo A mí me hice con la suya ¡Mía, mía! Que la cago, que la cago Que le he dejado ahí a huevo ¡No, no, 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 no! Nada ¿Por dónde, por dónde, por dónde? ¡Ahí, ahí! ¡Míralo, míralo! ¡Ay, compañero! ¡Quien me oíste! No, no, no muera, no muera No pasa nada No pasa nada Madre mía Se ha quedado por el cuyo Y ahora fueron más chunga No, hasta mal rollo Nada, para que cambie de arma Eso me toma cachis Esta, que vuelve, que vuelve Que vuelve, que vuelve por más ¡Mierda! Bien, me la das con una flash ¡Ugh! ¡Cómo no se detesto, verdad! Ok, ok, ok ¿Qué haces ahí, campero? ¡Hombre, campero! Además, que en el poli me llaman campero No me extrañe, hijo mío ¿Qué bonito lo que hace? No, 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 no Ahí muere, muere Ahí, perfecto Ahí, esto se ve bien No, no, no ¡Oh! Parece que se come a una esa mina Que he dejado ahí Que es random No, lo siguiente Pero como se la coma, va a ser Canela fina Venga, tía para allá, tía para allá Rebota, rebota Y en alguna cara explota Pues quizás ¡Toma! ¡Uah! ¡No, no! ¡Oh! Me estaba esperando ¡Macaches, macaches! ¡Oh! Venga, venga Sigue, sigue, sigue Coge esa, coge esa Que estás ahí esperándolo ¿A que sí? ¿A que estás esperándola? ¡Di que sí, di que sí, posi! ¡No, no! ¡Uy, me ha quitado! ¡Madre mía, tío! ¡Qué cabeza más dura Y de compañero ¡Qué a esa dura! A ver Una granada De gracia Una granada de gracia ¡Di que sí! ¡Pum! ¡Macaches! Nuevo pum ¡OMG! ¡OMG, Willy! Y seguimos con los tirones de imagen Que es que aquí no paramos ¡Uy! Está guapa Esta es la del Evil Santan O la del X-Breaker Esta ¡Ugh! Me gusta, me gusta el skin Así, azul Ya tú Ya tú está Me gusta el color set azul Pero bueno Es lo que hay Mira, chicos Así veis como es este Arma la básica De ingeniero No es un gran arma Pero oye Contando que es una básica Está canela fina Y nada, chicos Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!